¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Te voy a meter a la cárcel! ¡No me digas loca! ¡Estás loca! ¡No me digas loca! ¿En qué momento se me nubló la mirada con la sangre de José? ¿Y el amor? ¿Cómo? ¡Soledad! ¡Soy Soledad! No voy a permitir que yo pierda la dignidad Te lo prometo ¿Quieres jugar? Ya perdí mucho Hay tantas cosas que se pueden apostar Hicieron sentir que mi vida valía menos que un pescado sin tripas Una pesadilla que no termina nunca ¿Usted se ha enamorado una vez? Odio Apostar Él apostó en mi vida Me costó la suya ¡La perdiste! ¡Como has perdido todo! Me estoy ahogando ¿Ves como yo tenía razón? Eres una salia piruja ¿Quieres jugar? Ya perdí mucho Hay tantas cosas que se pueden apostar Fue amor a primera vista ¿Qué a usted nunca le ha pasado? El infierno Me golpearon Me violaron Y me hicieron sentir menos que un animal Ahí se vive con la angustia Amanecer muerta Somos una mercancía que espera el maldito degenerado que llegue Él llegó como si nada hubiera pasado Llegó para tratarme como una basura Porque llegó a comprarte ¿Se escuchó? Pago por mí Él siempre me consideró su prostituta Todo pasa en un momento En un momento me llevó del cielo al infierno Pasé del amor al odio Porque yo era su princesita Para convertirme en su prostituta Por eso tenía que aprovechar el momento Él estaba pagando por mí Estábamos los dos solos A pegarme A pegarme Matarlo ¿Y el amor? ¿Cómo?